La estafa de los hospitales móviles ha dejado un sabor de impunidad en la población hondureña, porque si bien es cierto, condenaron a Marco Bográn y Alex Moraes, máximas autoridades de Inves H, por su participación en el monumental fraude, pero hasta la fecha no se ha concretado la captura y enjuiciamiento de Axel López, ciudadano guatemalteco estadounidense, que vendió las latas móviles a Honduras. El guatemalteco radicado en Estados Unidos, Axel López, se solicitó en tiempo y forma orden de captura. Interpol tiene en su poder la alerta Roja Internacional contra Axel López, pero no la ha ejecutado. Ante ello, el Ministerio Público solicitó un proceso de extradición, un pedido de extradición, que formalizó a las autoridades estadounidenses, del cual aún no se ha tenido en este caso la última palabra en cuanto a cumplir esa orden de captura con fines de extradición. Nuevamente, el Ministerio Público pide a las autoridades policiales, a la Interpol, cumplan con esta orden de captura y pongan a la orden de la justicia hondureña a este imputado, a quien se le supone responsable del delito de fraude, involucrado en este caso hospitales móviles. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Salud ya tiraron la toalla y se resignaron a prescindir de los hospitales móviles porque son chatarras, que le costaron a los hondureños 1.300 millones de lempiras. Los hospitales móviles ojalá siguieran investigando qué pasó con ellos y deduzcan responsabilidades. No los puedo trasladar, son hospitales que se están oxidando. Es que decirle hospital es una vergüenza. Los contenedores estos que tienen cama, se están usando dos de ellos para tener cirugías ambulatorias y en otro como una sala emergente, pero no son hospitales. Algunos equipos de ellos nunca sirvieron ni van a servir. Así es, tiene que responder ante la justicia hondureña por este mega fraude. El ministro público presentó un caso en su contra, igual que lo presentó contra Alex Moraes y Marco Bográn, ex alto funcionarios de INVEH, quienes ya fueron al proceso y fueron declarados culpables. Otro renglón pendiente en este caso es el enjuiciamiento y condena de los jefes de Bográn y Moraes, quienes se habrían quedado con la tajada más grande de la estafa del siglo. Con la cámara de Hilton Rodríguez y la edición de William Padilla, la UNI Roberto Álvarez, EDN, al servicio de la verdad.